Es un lujo para Alicante tener un equipo en la sede y es un lujo aún más tener un equipo como el Lusentum hoy, con lo que le está adivinando a la afición. Sin ninguna duda, yo creo que eso es totalmente indiscutible. También es verdad que ahora mismo la situación que estamos viviendo es una situación muy compleja para todos los clubes deportivos y sobre todo para los que tienen una dependencia muy grande de las administraciones, bien sea una administración local, autonómica o central. Se ven más afectados todavía, si cabe, porque si la administración no tiene capacidad, el club tampoco tiene capacidad. Entonces, yo creo que ahí es a donde tenemos que intentar volcar todas nuestras fuerzas y todos nuestros esfuerzos para intentar salvar al Lusentum. Nosotros ya hemos hecho todo lo que podíamos hacer y vamos a seguir haciéndolo. Y en este caso estoy convencida de que la Generalitat va a ponerlo todo de su parte también para conseguirlo. Si me permite una opinión personal, todos sabemos que usted es una amante apasionada del deporte. ¿Cómo vivió el famoso triple del Lompar el pasado domingo? Pues de una manera muy especial, sobre todo por cómo se consiguió, pero más por quién lo consiguió. Tengo una predilección muy especial por Pedro. Es una persona a la que quiero mucho a él y a toda su familia. Tengo una gran relación, forma parte de momentos muy importantes de su vida. Es un fantástico jugador, pero como persona yo creo que todo el mundo que ha tenido la suerte de poder conocer a Pedro Lompar saben que es una persona excepcional. Y que además que lo haya conseguido él, pasando lo que tiene que estar pasando también, bueno pues, para mí fue muy especial. ¿Vamos a seguir teniendo baloncesto de ACV en Alicante? Espero y deseo que sí. Desde luego por parte del Ayuntamiento no va a quedar y vamos a poner todo nuestro esfuerzo en conseguirlo.